Soy el Dr. Juan Fuenzalida Rizopatrón, soy traumatólogo infantil, me dedico a la oncología ortopédica y participo en este curso con el tema de fisiodesis definitiva. Trabajo en el Hospital Luis Calvo Maquena y soy el coordinador de posgrado de la Universidad de Santiago del Programa de Formación de Ortopedia y Traumatología Infantil. ¿No hay conflictos de interés? La fisiodesis definitiva se define como la detención irreversible del crecimiento de la fisis o del cartílago ofisario, pudiendo ser esta simétrica o asimétrica, parcial o total, primaria o secundaria, electiva o secuelar. La fisiodesis definitiva entonces es simétrica cuando no provoca una deformidad angular, puede ser parcial y ahí sí provoca una deformidad angular como vemos en el ejemplo de la imagen en que tenemos una barra fisaria que provoca esta deformidad en valgo a futuro. Aquí tenemos la resonancia magnética y acá la teleradiografía con una focalización en la zona de lesión y ahí provoca efectivamente una deformidad angular. Puede ser secundaria a traumatismos, infecciones, tumores, barras fisarias o incluso a cirugía pudiendo incluso haber alguna posibilidad hiatrogénica. ¿Qué indicaciones hay de una fisiodesis definitiva? Hay dos grandes indicaciones que son las discrepancias de longitud de extremidades que pueden ser definitivas o progresivas, como en el caso de la radiografía que tenemos acá de un paciente oncológico. Yo me dedico a la oncología, por eso uso ejemplos de este tipo, en que se ha hecho una resección del fémur distal para la instalación de una prótesis de resección tumoral. Por tanto, aquí no hay cartílago de crecimiento ni de fémur ni de tibia y acá se va a producir una discrepancia de longitud que si ustedes se fijan ya está presente por motivos de la quimioterapia. No se pudo hacer esto en forma más o menos simultánea el procedimiento quirúrgico y tuvimos ya una dismetría o una discrepancia de longitud. Por lo tanto, aquí sí conviene hacer una fisiodesis definitiva porque esto nunca va a dejar de producirse esa diferencia y también se puede hacer cuando uno pretende hacer deformidades angulares. Acá está la radiografía de un procedimiento ya hecho de fisiodesis definitiva que vamos a ver más adelante cuáles son las técnicas quirúrgicas. Si uno mira las técnicas quirúrgicas que se han utilizado en la historia en el tiempo, primero partió la técnica de Femister con la inversión de un fragmento de la fisis, la técnica de Bowen en que hay destrucción de una zona de la fisis en forma percutánea a través de brocado, curetaje o fresado y algunas técnicas reversibles que no se revierten pasan a ser definitivas, pero que están pensadas para ser reversibles. Pero si uno no las revierte, no retira el material de osteosíntesis, pasan a ser definitivas. Por ejemplo, las técnicas de Blount con las grapas de Blount, la técnica de MTSO con los tornillos canulados y la placa en 8. Si miramos hacia atrás las técnicas quirúrgicas, la técnica de Femister, un fragmento de fisis, un fragmento de hueso con la fisis incluida, uno lo toma y lo gira en 180 grados quedando una barra, hecha digamos una barra quirúrgica y hay una modificación de Stubbins que hace esto en forma romboidea, pero que en el fondo produce el mismo efecto. La misma técnica de Femister con los distintos pasos de la cirugía en que uno abre una incisión sobre la fisis, talla su ventana, reseca el trozo de hueso del tarugo a través de un escoplo y lo pone en posición invertida tal como está en el esquema. Pero esta es una técnica que en realidad ha sido superada por otras técnicas por lo invasiva que es y el sangrado que puede producir, digamos la complicación del acto quirúrgico. Ahí viene el aporte de Bowen con esta técnica percutánea mínimamente invasiva que produce una destrucción de la fisis a través de una cucharilla, de una broca o de una fresa en que uno hace una incisión mínima y saca un trozo de esta fisis raspándola y eso produce la fisiodesis definitiva. La técnica de Femister entonces es una cirugía que requiere ostotomía, que tiene como característica más cruenta, requiere una inmovilización para la consolidación y es no modificable en el tiempo. Si uno analiza la técnica de Bowen es percutánea o mínimamente invasiva, lo que la hace más atractiva, requiere una inmovilización pooperatoria en algunos casos por algunos pocos días y es una técnica también definitiva que es la que actualmente está indicada si uno quiere hacer una fisiodesis definitiva sin material de osteosíntesis. ¿Qué requisitos debemos tener? Hay que determinar cuál va a ser el crecimiento final y calcular la oportunidad de este crecimiento, debe haber obviamente una fisis activa y propender a igualar la longitud de las extremidades inferiores. La técnica quirúrgica entonces requiere un intensificador de imágenes, se hace una incisión pequeña en la cara lateral y medial, depende de lo que uno quiera bloquear, insertar el punzón y a través de esta perforación la cucharilla bajo la visión directa del intensificador de imágenes, resecar tejido cartilaginoso en tibia y en fémur, en cada hemisona, digamos, en la mitad medial y en la mitad lateral, resecar el tamaño de una moneda aproximadamente. Con eso se supone que unos centímetro y medio a dos centímetros de diámetro, uno obtiene claramente un puente fisario y esa fisis se va a cerrar. Hay que respetar la cortical y en rodilla no olvidarse del peroné que también puede requerir porque si no se puede producir un peroné plus que es mal tolerado en algunos casos. Como conclusión entonces, la fisiodesis definitiva actualmente tiene pocas indicaciones, se prefieren las técnicas reversibles, es una técnica poco invasiva y la gran ventaja es que no requiere implantes, es de bajo costo, pero requiere sí una planificación del periodo de realización para no dejar una discrepancia mayor que la que uno está tratando de mejorar.